literatura medieval esto ocurre en la llamada edad media o también conocido como medievalismo por si acaso tiene varios nombres se le conoce como edad media medioevo o medievo de estas varias formas se le llama el medievalismo inicia el siglo 5 y termina el siglo 15 inicia con la caída del imperio romano y termina con el renacimiento a esta época se le denomina una época de oscuridad no ha habido en esta época mucho desarrollo de la ciencia mucho desarrollo de la investigación en cuanto a la literatura pues si hubo tampoco tanto pero lo que debes recordar es ello que hubo poco desarrollo científico a eso le llamamos oscurantismo porque no nos irradiaba la luz del conocimiento se desarrollaba muy poco porque pasa lo siguiente como la iglesia va a ser la institución más importante no aquella que va a estar de la mano del rey la iglesia va a prohibir muchas cosas prohibía muchas cosas prohibía que tú opines en contra también prohibía muchas investigaciones científicas porque si tú recuerdas la ciencia es opuesto a la religión con la ciencia llegamos a un conocimiento comprobable contrastable pero la religión que es lo que profesa la fe y la fe no es algo que podemos medir contrastar o corroborar dato importante nuestra lengua cómo se origina el idioma español campeón es una lengua romance eso debes recordar una lengua romance o también llamada lengua románica qué significa lengua romance es una lengua que se ha originado del latín lo que pasa es que roma fue un imperio muy grande que llegó a dominar toda europa lo que hizo fue difundir su religión cristiana y difundir su lengua ellos difundieron el latín era el idioma culto se usaba el latín en gran parte de europa ya y también acá en la zona de la península ibérica que es donde se ubica españa llegó el latín a esta zona se mezcló con dialectos regionales y dio origen al español todas las lenguas que se originaron del latín del latín vulgar que hablaba el pueblo se originó lenguas como el español como el italiano como el rumano como el portugués como el francés todas esas son las lenguas romances pero en el siglo 12 ya se empezó a escribir otro dato es que el sistema económico que existió durante esta época fue el feudalismo que se basa en el trabajo de la tierra y otro dato que ya hemos mencionado la iglesia fue la institución que unificó el mundo no la institución que dirigió la cultura y hasta la vida de los hombres a esto se le llama teocentrismo cuando la sociedad estaba guiada por la iglesia cuando todo nuestro pensamiento giraba en torno a dios literatura medieval se caracterizaba por ser teocéntrica es decir dios era el centro de del tema de muchas obras suelen ser obras de temática heroica histórica y religiosa se usan las lenguas romances a partir del siglo 12 ya obras escritas en lenguas romances en italiano como por ejemplo la divina comedia exaltan lo nacional muchas de estas historias tienen temática nacionalista histórica como el cantar de miocito género épico las aventuras género lírico la poesía y género dramático las obras de teatro de la literatura medieval española tenemos los cantares de gesta tenemos las novelas de caballería tenemos la poesía a geográfica tenemos la poesía de amor cortés y también los autos sacramentales el cantar de gesta era difundido por los juglares ellos iban de pueblo en pueblo contando los cantares de gesta dato cantares de gesta hay de diversas partes de europa hay cantar de gesta español hay francés hay alemán hay inglés el cantar de gesta es una composición primero anónima que narra una aventura épica de un héroe guerrero que está vinculado usualmente a un episodio nacional y que incluso cuentan la gesta o el origen de un pueblo por ejemplo el cantar de roldán que es famoso en francia cuente el origen de esta cultura dato importante cantar de gesta pertenece a la edad media no te olvides cómo diferenciábamos la epopeya del cantar de gesta del poema épico los tres son especies de la épica epopeya es de la antigüedad de la edad media es el cantar de gesta la poesía geográfica es aquellos poemas que mencionaban la historia la vida de los santos los milagros que habían realizado eso es la poesía a geográfica acá destaca el autor gonzalo de berceo quien escribió un libro de poemas denominado milagros de nuestra señora en este texto se muestra los milagros que había realizado la virgen maría son 25 poemas en donde cuenta justamente los milagros que ya realizó los juglares y los trovadores son poetas pero hay diferencia el juglar es el poeta del pueblo y el trovador es el poeta de la corte por eso se le llama aquí poesía del amor cortés o sea del amor que se tenía pues en las cortes en los castillos no de los nobles de los reyes ya otro dato el trovador componía escribía sus poemas mientras que el juglar no lo escribía el juglar sólo lo transmitía de forma oral el trovador sus obras son temática amorosa mientras que los temas del juglar es lo épico lo nacional y lo histórico este estilo va a ser continuado por italianos como son virgilio francesco petrarca y está giovanni bocas ellos van a heredar este estilo trovadoresco porque no sólo habían trovadores ni juglares en españa en todo europa ya sabes las diferencias entre juglar y el trovador los otros sacramentales son obras breves de teatro que representaban escenas de la biblia por ejemplo el auto sacramental más antiguo apareció en españa es el auto de los reyes magos apareció en el siglo 12 aquí algunos ejemplos cantares de gesta el music no es el único también tenemos el cantar del cerco de zamora y los siete infantes de lara en españa en francia la canción de roldán o también llamada la canción de rolando en alemania el famoso cantar de los nivelungos cantar de hill de brando el cantar de gudrum y en inglaterra el bíblico bueno hasta ahí nada más campeón